¿Será posible hacer buenas adaptaciones de cómics a anime? Ahora que sabemos que Warner sacará más animes de DC Comics en los próximos años, este es un tema que es interesante de analizar. Por si no lo saben, ya hubieron intentos de empresas como Marvel intentando ingresar al mercado del anime en Japón, ya que en el año 2010 y 2011 estrenaron 4 animes de sus personajes más importantes como Iron Man, Wolverine, X-Men y Blade. Estos animes tuvieron un enorme presupuesto por parte de Disney y fueron producidos por el estudio Madhouse y también tuvieron buenos directores detrás, así que lo tenían todo para triunfar, pero spoiler, pasaron muy desapercibido. No funcionaron y esto se debe a que Marvel no sabía hacia dónde iban sus animes, ni los otakus ni los fans de los superhéroes los veían porque los consideraban aburridos. Y el tema es que lograr un equilibrio entre estos dos tipos de estilos es complicado si es que no se crean historias muy interesantes y que no se pierda la esencia de un anime que trate de superhéroes. Ahora, si consideramos a Boku no Hero Academia como un anime de superhéroes como modelo, recordemos que este es un universo nuevo de superhéroes con influencia occidental. Sin embargo, ver un Batman o Superman en anime es distinto porque ya tenemos una idea preconcebida en la cabeza de lo que es el universo DC, así que no basta con solo colocar una animación japonesa, también hay que crear una historia interesante y que se adapte a la estructura de un anime. Un gran ejemplo de la adaptación de un cómic es el reciente Scott Pilgrim de la mano de Science Saru porque hallaron el justo medio para atraer a los fans y eso es lo que deberían hacer en la adaptación, darle a los fans lo que ellos quieren. Warner ya tuvo un acercamiento interesante con Batman Ninja, una película visualmente increíble, aunque la historia fue el punto más débil en este caso. Y ahora depende de lo que puedan hacer con el Isekai de Escuadrón Suicida ya que esto daría inicio a muchas más adaptaciones. ¿Y a ti, te interesaría esta mezcla de superhéroes de DC o Marvel en el anime?